Música Buenas tardes gente, como andan todos? Bueno, acá estamos en casa, ya asentamos, llegamos a tierra, tierra firme. Bueno, les quería comentar lo que nos pasó con el tema de la moto. Hicimos un viaje con la Corventour, un 250, hicimos un viaje de General Roca, Río Negro, fuimos para Ushuaia, Ushuaia, el Calafate, el Calafate, Mendoza, Mendoza, Roca, todo espectacular. Cuando vinimos de Roca, o sea, cuando salimos de Roca fuimos para Sierra Grande, que son 500 kilómetros más o menos, la moto estuvo parada y un tiempo, y bueno, nada, estuvo parada, no la hice arrancar ni nada, cuando una semana, cuando la fui a poner en marcha para ya pegar una vuelta para acá, no me quería arrancar, no me quería arrancar, no me quería arrancar, ya estaba como ahogado, más raro que se haya ahogado, bueno, la empujábamos todo. Conclusión, cuando arrancó la moto, hacía un ruido medio raro, medio feo, ahí después le voy a dejar el videito del ruido, que lo filmé cuando vinimos, ya llegamos a la casa, filmé para que escuchen el ruido, hacía un ruido medio feo, medio raro. Bueno, ahí estuvimos peleando un rato, luchando, empujando la moto y todo, con mi suegro, Gracielo Lorenzo, que me ayudó a empujar y demás, me dijo que le controle el aceite, le miré el aceite, le faltaba aceite, le puse aceite, el ruido cambió un poco, y hasta ahí bien, de primero. Cuando arrancamos viaje, pasé por Chuel Chuel, compré un litro de aceite por la duda, por si me consumía o algo, y no pasó nada. No, no tuve que poner aceite ni nada, hasta ahí veníamos todo bien. Y cuando veníamos con ese ruido medio raro, parecía una engranada o algo medio, no sé, medio raro el ruido. Así que bueno, conclusión, llegamos acá a Roca, se la fui a llevar al mecánico Tito, Tito Garaz, de acá de Roca. Ese es mi mecánico de confianza, que la verdad, un grande Tito. Que bueno, que me dijo, no, parala, me dice, parala. Yo preocupado, así medio asustado, que qué es lo que se haya roto. Así que bueno, ahí estuvimos charlando un rato, que no es abajo el ruido, sino es arriba del motor. Así que bueno, nada, no tenía lugar, justamente no tenía lugar. Y bueno, la desarmé yo acá, saqué el motor, le saqué el corazón de la zuleta y se lo llevó. Y bueno, resulta que el problema es que los balancines, los balancines están... O sea, uno estaba medio jodido, estaba medio trabado. Ahí después, cuando me lo entregue los repuestos viejos, ahí lo voy a mostrar. La camisa del cilindro estaba rasada, por eso consumí aceite. Así que, nada, tuve que comprar lo que es el cilindro, porque no se puede rectificar. El cilindro se puede rectificar, pero lo que me recomendó él, que no... O sea, que va a durar un tiempo nomás, ¿no? Porque como rectificado, para el que no sabe, lo degastan. El cilindro es de una medida. Le pasan la piedra, además, lo que le pasen. Lo rectifican, lo hacen nuevo, pero queda más fino, queda más delgado. Así que bueno, conclusión decidí comprar el cilindro nuevo. Compré el cilindro, compré pistón, aros, o sea, el pistón que ya viene con los aros. Los retenes de válvula, el balancín también, que se había dañado un poquito. El balancín donde van los... donde van las válvulas, digamos, ¿no? Los balancines, los retenes de válvula, y el cigüeñal. El cigüeñal, que es unos cortitos así, donde trabajan los balancines. ¿Qué más? Bueno, el aceite se lo tengo que cambiar nuevo. No, hasta ahora creo que nada más. Cilindro, balancines, cigüeñal. O sea, el cigüeñal... Sí, cigüeñal, si no me equivoco, es cigüeñal. Eh... Retiene de válvula. Pistón, con los aros. Esas cinco cosas, hasta el momento. Así que bueno, la verdad que me dejó medio sorprendido, medio... medio shockeado. Pero bueno, como yo le digo al mecánico, y digo siempre, los motores son motores, son fierro y se pueden romper. La verdad que se la bancó re bien, re bien la moto, la verdad. Pero bueno, lástima, el problema este no es el inconveniente que pasó justo ahora. Eh... Que la verdad que me dejó sorprendido porque no... no tenía pensado hacer ese gasto ahora. Pero bueno, ya está. O sea, por lo menos ya pudimos llegar a casa y el... Y el problema nos surgió más en el sur, más por la cordillera... O... Por equilados, ¿no? Fue... Más o menos dentro de la zona. Eh... La vuelta que hicimos fue esa larga. Cuando salimos de Roca fuimos para... Sierra Grande. Estuvimos en Sierra Grande, hasta ahí todo bien. Pero cuando pusimos en marcha la moto para allá volvernos... Ahí hizo ruido. Ahí hizo ruido la moto y me pareció raro. Que me pareció que haya hecho ese ruido, ¿no? Eh... Como el engranaje sí parecía un engranaje. Así que bueno, nada. Eh... La verdad que... Bajón. Bajón por el tema de arreglar la moto, del gasto y demás. Así que bueno. Nada. Ahí estuve charlando el otro día también con el mecánico y me dijo que... Yo le pregunté por qué puede haber sido que se haya rayado el... El cilindro, ¿no? Que por qué. Y me dice que puede ser por el... Los carbones que se formó ahí en el pistón. Y... También por el paso... O sea por el filtro. Que haya pasado alguna tierrita, algún polvo. ¿No? Eh... Eso es lo que... Es la mínima... Eh... Partícula de tierra. Lo rayó el cilindro. Ahí después se lo voy a mostrar. Lo rayó el cilindro. Y bueno. Ahí... Ahí donde... El tema del consumo del aceite. Así que bueno. La verdad que... Siempre anden con aceite. Aunque sea un poquito de aceite. Un litro, medio litro. Siempre anden aceite. Sea para ustedes o sea para alguien más que necesite un poquito de aceite. Para no fundir los motores justamente. Así que... Diga que yo tenía... O sea cuando le hice el cambio de aceite en... En... En Bariloche. Me quedó un... Así un culito así de aceite. Y se lo eché. Se lo eché allá en Sierra Grande. Así que bueno. Por lo menos... Pudimos llegar hasta Chuele. Ahí en Chuele compré aceite. Y... No se lo tuve que echar. Porque tenía buen nivel de aceite. Así que nada. No. No hizo falta. Así que bueno. Me dijo que justamente que los filtros de esos pueden pasar un poquito de partículas. Por más que los sopleteen. Siempre queda un poco. Me dijo lo que me recomendó que lo lave. Que lo lave con agua y destergiente bien lavado. Y lo cuelgue. Ahí después voy a hacer eso y... Bueno. Vamos a ver si... Si tiene tierra y demás ¿no? Primero vamos a hacer... O sea... Lo voy a sacar. Lo vamos a ver. Si tiene tierra y demás. Lo vamos a sopletear. Y después lo vamos a lavar. A ver qué diferencia hay. Si... Con el soplete sale toda la tierra. O le queda. Y obviamente con el agua va... Siempre va a quedar alguna partícula ¿no? Chiquita, mínima. Vamos a ver a ver qué pasa. Pero bueno. Vamos a tener que implementar eso. Justamente. Y cuando la haga el servio a la moto. Le saco el filtro. Se lo sopleteo. Lo lavo. Lo cuelgo. Que se seque. Y después se lo pongo otra vez. Eh... Qué más. Bueno. Me dijo que le revise todo lo que es. Eh... La carcasa del filtro. A ver si no tiene tierra ni nada. Justamente. Eh... Tierra. Si pasamos por muchos lados de tierra. Mucho, mucho lado de tierra. Con mucho polvo. Tierra. Así que bueno. Eh... Es... Justificable. Digamos. El sentido de la tierra ¿no? Pero bueno. Nada. La verdad que... Contento. Contento que llegamos a casa. Llegamos bien. Gracias a Dios. Llegamos... Sanos y salvos. La moto llegó bien. Hizo... Con ese ruido. Hizo 500 kilómetros. Que la verdad. En caño. Porque no se rompió nada. Yo venía medio preocupado. Medio con el corazón. En la garganta ya. Porque... La verdad que pensaba que se iba a romper. Pero gracias a Dios no se rompió. No se rompió. Nada. Así que bueno. Nada. Un bajón. Pero bueno. A la vez. Eh... Feliz. Y contento que fue. Dentro de todo cerca. No fue muy lejos. El problema. O la rotura. Si no, no hubiese atrasado. Muchos días. Y bueno. Nada. La verdad que... O sea. La moto está ahí. Desarmada. Tapadita. Esperando los repuestos. Bueno. Así se los lleva al mecánico. El mecánico lo arma. Y... Y vuelve a funcionar. La zuleta. Así que bueno gente. Nada. Eh... Recomendación. Siempre. Cuando... Sopletean el filtro. Le peguen en una lavada. Una lavadita ahí. Con agua y... Detergente. Dejenlo que se seque. Y después lo ponen. Y... Nada. Controlen siempre el nivel de aceite. Antes de salir a algún lado. Eh... Aunque es medio colgado. Pero bueno. Siempre hay que controlar el nivel de aceite. Eh... Como están los estados de los... De las ruedas. La presión de aire. Que no tenga mucho. No tenga menos. Eh... Controlar lo básico. Lo básico. 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 Siempre hay que controlar. Freno. Líquido. Freno. Aceite. Luces. Luz baja. Luz alta. No tener ningún foco de atrás quemado. Eh... Las luces de giro delantera trasera. Los espejos bien apretados. Eh... Lo básico. Lo básico. Estado de los neumáticos. Eh... El estado... El estado de las cubiertas. Eh... Las cosas más. Que pueden ser tontas. Pero pueden... Ser necesarios. O... O... Causar un accidente. ¿No? Eh... Que la patita... El resorte esté bien... Bien tenso. Que no esté flojo ni nada. Pegar un... Un reajuste en todos los plásticos. Chequearlos todos. En total no cuesta nada. Es un rato normal. Eh... El estado de la batería. La carga de la batería. Que más. Eh... Nada. Después el resto. Bueno. Sale combustible. El filtro. El filtro de nafta. Cambiárselo. Cada... Tantos kilómetros. O verlo. Si está muy sucio. Cambiárselo. Eh... Los estados de la... De las mangueritas. Como están. Si no están muy resecas o algo. Porque no vaya a ser que vayan por el medio del campo. De la nada. O en ruta, ruta, ruta. Y se les quiere una manguera. Se les salga la nafta. O algo. Así que nada. Lo mejor es siempre controlar todo. Todo. Hacer un chequeo general. Antes de hacer un viaje. O si están en un viaje. Hacer un chequeo antes de seguir. Por si hay que comprar algo. Si están en un pueblo o algo. Pueden comprarlo ahí. Después bueno. Por lo menos se lo llevan como repuesto. O lo cambian en el momento. Y ya. Por lo menos tienen. El otro consejo. Muy aconsejable. Eh... Llevar soga. Llevar un pedazo de soga. No sé. De... Unos diez metros mínimo. Finita. Que se yo. De uno... Un poquito. O más. Un poquito como el dedo. Así. Más o menos. 12 milímetros. Más fina también. Pero una buena soga. Porque uno nunca sabe. Si lo necesitan remolcar a uno. Como en mi caso. O... Remolcar a alguien. O... X cosa. Sirve también para. Atarlo de un árbol al otro. Y colgar la ropa. Si lo agarró lluvia. Eh... Nada. Cuelgan la ropa ahí. Se cambian. Siempre. Siempre. Hay que llevar esas cosas básicas. ¿No? Y después. Bueno. Después. El resto de las cosas. Los que usamos. El mate. La cocina. El gas. Todo en general. Comida. Así que bueno gente. La verdad que. Nada. Eh... Quedó para contar. La verdad que. Gracias a Dios. Lo pudimos contar. No pasó nada. En el viaje. No pasó nada. Podimos llegar bien. Con ese ruido medio. Incómodo que me tenía. Pero bueno. Llegamos. Gracias a Dios. Llegamos. Que es lo importante. Así que bueno. Después cuando tengan los repuestos. Eh... Los viejos digamos. Ahí. Se los voy a mostrar. Y ahí van a ver. Lo que pasó. Y cómo se hizo. Y bueno. La verdad que. No. No puedo hacer nada. Que la verdad. La moto. No hizo semejante. Vuelta de viaje. Y nos trajo. Y con el motor medio. Así que. Hacía ese ruido medio feo. Pero nos trajo. Gracias a Dios. Nos trajo. Así que bueno. Eh... Nada. Nada más que decir. Iba a decir que. Bueno. Que Corben se ponga las pilas. Con el. Tema de. Hacer. Los motores. Pero. Qué sé yo. Hay motores. Motores. No. Capaz que hay motos. Eh... Cero kilómetros. Que no le han hecho. Nada. Eh... Y hay otras motos. Que le han hecho. De todo. Y se ha roto. De todo. Por eso. Tiene mala fama. Pero yo igual. La sigo apoyando. La azuleta. Eh... Es mi moto. Me han dicho que la venda. Eh... Me la han querido comprar. Y no la quiero vender. No la quiero cambiar tampoco. Porque siempre fue mi moto de. O sea. La moto de. De mi sueño. Siempre quería tener esa moto. Así que bueno. Eh... La pude comprar. Y ahora bueno. Pasó lo que pasó. Pero no la voy a vender. No la voy a vender. Así que bueno. Eh... Nada. Ojalá que no se rompa más nada. Eh... Yo siempre la cuido. Siempre. Cuando viajo. Viajo. 80, 90, 100. Más de eso no. Eh... Cuando tengo viento en contra. Voy despacio. No. No. No voy forzando la moto. Ni nada. Voy tranquilo. Total. No me ocurre a nadie. Así que. Nada. Eh... Estaría bueno que. Que la verdad que corren. En ese sentido. O usen buenos materiales. Eh... No. Que no queden. Eh... Que se yo. Cosas malas. Por ejemplo. Y le voy a decir la verdad. La pura verdad. Con la mano en el corazón. Yo compré la moto. Cero kilómetros. La saqué de la agencia. Le asenté el motor. Eh... Hicimos un viaje con mi señora. Fuimos para... Eh... Salimos de roca. Fuimos para... Madryn. Madryn. Esquel. Esquel. Esquel el bolsón. El bolsón Bariloche. Bariloche Chile. Chile Zapala. Y hay volumen por acá. Y me hacía un ruido medio raro. Medio... medio feo. Medio raro. Y se la llevo al mecánico. Y ahí me dice. No, parala. Parala. No, no la use más. Parala. Bueno. La paramos. Se la fui. Se la fui. Se la dejé. La desarmó todo. Me llamó. Fui. Y me dijo que mire. Y la biela estaba fundida. Yo estaba usando el aceite Alvance 1550. Eh... No, perdón. Estaba usando el Motul. 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 El 5100. Ese estaba usando yo. Bueno. El mecánico me dijo que cambie el aceite. Eh... Cambie el aceite. Por el Alvance 1550. 15W50. Semisintético. Que hasta el día de hoy estoy usando ese. Que la verdad. Un caño. Muy buen aceite. Lindo aceite. La verdad que... Es... Es un buen aceite. Eh... A ese aceite yo le hice... Más o menos... No. Tres. Tres. No. Eh... Cuatro mil y cinco mil kilómetros. Y recién le hice el cambio de aceite. Cosa que yo siempre le hago... El cambio de ese aceite. Eh... Se lo hago a los tres mil y tres mil quinientos kilómetros. Ahí le hago el cambio de aceite. Pero bueno. Ahora me pasé. Así que... Nada. No pasó nada. Gracias yo. Bien. Y nada. La verdad. Muy buen aceite. Voy a seguir usando ese. Eh... ¿Dónde me quedé? Bueno. La vila se me fundió. Eh... Me dijo el mecánico que... Puede haber sido que vino una tanda mala del aceite ese motul. Así que... Bueno. Se lo cambié. Tuve que comprar la vila, pistón, todo. Bueno. Ahora me pasó un poco más arriba la rotura. Pero bueno. Eh... Que si yo no le puedo pedir más a la moto. Porque la verdad que nos llevó para todos lados. Gracias a Dios. No pasó nada. Nos trajo con ese ruido raro, feo. Eh... Quinientos kilómetros. A sesenta, setenta, ochenta, sesenta, setenta, ochenta. Y... La verdad llegamos. Llegamos bien. Gracias a Dios. Re bien llegamos. Así que bueno gente. Cuando tenga los repuestos viejos. Ahí se los voy a mostrar. Para que los vean lo que les cambié. Y bueno. A sentar el motor y... A seguir rodando. Gente. Un abrazo. 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 Gracias.